Brutal bombazo el día de hoy amigos, Kylian Mbappé rechaza al Real Madrid, así es, le dice no al Real Madrid y lo humilla y le dice sí al PSG, se queda en el PSG hasta el año 2025, va a renovar y juega con Messi, sus razones las dará públicas el día de mañana. Hoy sábado 21 de mayo la información es impactante, histórica, demoledora al mismo tiempo, se podrían poner adjetivos extremos para la versión final de Mbappé, pero lo cierto es que el delantero seguirá jugando en el PSG y el Real Madrid es un verdadero caos, el futbolista de la selección de Francia que había tenido un recuerdo total con el Real Madrid decidió dar marcha atrás y ahora firma con el PSG. Las dos ofertas del PSG y el Real Madrid son casi idénticas, es real, mi hijo tendrá control de sus derechos de imagen, ahora esperemos su decisión. Las dos ofertas no difieren mucho y estamos esperando que Mbappé elija lo que quiera, esto lo había dicho Fahia Lamari, nada menos que la madre de Kylian Mbappé a través de Cora Plus. La decisión ya está tomada, el futbolista firmará un contrato de dos o tres temporadas con el PSG y ya fue anunciado por parte del entorno del jugador Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid. El propio Mbappé llamó a Florentino Pérez para comunicarle su decisión, pero sabido es el clima que se respira ahora mismo en el Real Madrid, el club español se siente usado por el futbolista para conseguir el contrato que pretendía el PSG. Para el Real Madrid el mercado de pase fue una pesadilla ya que no pudo quedarse ni con Haaland ni con menos, con Mbappé que pase en el Real Madrid ya no pueden fichar Galácticos, déjame tu opinión que es muy importante. Bueno amigos eso es todo por el momento, no olvides darle like, comentar, suscribirte y pues nos vemos en un nuevo video, ya saben les recomiendo la aplicación de OneFootball, la dejo por ahí para que pasen y se suscriban en Astor y Play Store. Nos vemos, bye bye. Chau.